Vlog de una mañana de sábado. Me puse súper cómoda porque queríamos ir a la montaña con Kofi, así que íbamos a andar un montón. Pero primero paramos a coger energías, así que desayunamos un bocadillo, tostadas, café con leche, creo que también cogimos un croissant, bueno, en fin, energía a tope. Y Kofi se portó súper bien esperando. Después pasamos por una librería porque me quería mirar unos libros para ver cuál iba a ser mi próxima lectura. Y ya llegamos por fin a la montaña. En cuanto Kofi pisa la montaña se vuelve totalmente loco, no para de correr, jugar, quiere ir a todos lados. Y aquí Kofi y yo nos asustamos porque vimos una ardilla enorme. Pero bueno, continuamos el paseo. La verdad es que se estaba súper bien, súper tranquilo, no había nadie. Creo que haré más a menudo estos paseos. Y después de dos horas, más o menos, llegamos a casa, me puse el pijama, ya era la hora de comer para Kofi, así que le di comidita. Y se quedó totalmente frito al momento. Yo hice después unas ensaladas de lentejas súper ricas y me puse a grabar.